Ahora, oye, Novas del Mundo, simple reportada en el EFEN. Hajjiz internacional es prohibida en este año. Dudes 3 de junio de 2012. Arabia Saudí ya prohíbe visitores internacional de Fala Hajj, la peregrina muslim, en este año, pero Aida controla la coronavirus. Solo un cuente multilimitada de personas que habitan en Corea en la arena va a poder participar. On estima que du milión de personas ya da visita Macca y Medina en esta estate per la Assembla Anial, ma on ya teme que la Hajj va a esquiza interacancelada. En tiempo normal, esta peregrina es un de los momentos la plus importante en la calendario religial muslim. Ma, solo ciudadanos de países tras el mundo que habitan ya en Arabia Saudí va a ser permitida a este presente en este año. La autoridad dice que este es su solo modo de poder crear un esquema de distancia social, cual va a mantener la seguridad del pueblo. La Arabia Saudí ya registra 161.000 casos de la infeta en 1307 moris. Loia subtrae su arregulación de incluye nacional sola en la fina semana pasada. Que on fa la peregrina a minima un vez es un de las cinco colonas de islam, las cinco obligas, cual cada muslim, si él es en bon saña e pote tolera la gusta, debe reali per ave un vive bon e seria. Peregrinores asembla en Macca per sta ante la strutur nomida la Kaaba, lo dante dio en Junta. On fa Allah, aunque otra atas de Adora, renovinte su asente de razona peresiste. Ahora, hoy es la blog en lengua franca nova, publicida a cada día para la traduor Simon Davis, su la Creative Commons a Elefant.org. Va de a la hora, lege todo de números y trova plus cosas frescas. Me es solo un error de estos textos. A cada vez fa su recerca, pero teni-la en forma fidable. Si vos trova qualche eras, per favore, disame.